Cómo me duele la noche Como he de olvidar un amor Cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así Porque no estás junto a mí Como desato las horas Cuando es tan largo el camino Como conjuro esta soledad Si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar Porque el dormirá tu problema de amor Es tan difícil perderte Que estoy muriendo por verte Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Y los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan en que te amé Solo quedan las erizas Del fuego de tu amor El dolor inmenso De tu adiós De tu adiós Que tengo tus noches Es tan amarga mi desolación Lo que dañará ser el corazón Solo queda el silencio Que me desgarra por dentro Oh, 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 oh Devuélveme el amor Que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías Los besos que te di Devuélveme cada momento Que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia La forma en que te amé Devuélveme las alegrías Mis sueños y mi fe Solo quedan las erizas Del fuego de tu amor Y el dolor inmenso De tu adiós Que te amé Del fuego de tu amor Gracias.